En la esquina del cielo, tengo 11 años de edad y vivo en la provincia de Huanta, Ayacucho. Mi ciudad es la más bonita, su naturaleza es bella, que por eso se llama la Bella Esmeralda de los Andes. A mí me gusta siempre mantenerme informada porque quiero saber lo que pasa en el país y de qué manera puedo yo ayudar en lo que pasa. Cuando yo sea grande, quisiera ayudar a mi población, a mi querido Perú, quisiera ayudarles en todo lo que sea necesario. Y que por esa razón también quiero ser presidenta para contribuir al país. Un aplauso, por favor. La acabamos de nombrar presidenta de los agremiados de la Voz Kids, de todos los niños. Ya han hecho un sindicato a los niños, ella es la presidenta por el momento. ¿Cuáles serían tus propuestas de gobierno? Bueno, la lectura, porque es un derecho para todos de leer, para no ser engañados y plantear un gobierno de la alfabetización. Muy bien, mi querida Carolina, yo creo que la educación es lo que va a cambiar a este país. Un país educado va a respetar las leyes, va a crear nuevas cosas, va a tener conciencia social, conciencia del ecosistema. Yo creo que la educación es vital. Mi partido sería una C y una P, contribuyendo al país. Y los colores, bueno, que sería mi partido, serían un color rojo y un color celeste, un celeste del cielo y un rojo porque es mi color favorito. La música para mí representa las emociones, los sentimientos que tienen, la nostalgia que está dentro de la canción. Dentro de la música, uno de los géneros que más me gusta es el folclor. A mí me gusta el folclor porque me gustan sus tradiciones, sus culturas, las letras, toda la melodía que conlleva esa canción. Y eso es lo que les traigo esta noche en la Voz Kids, una canción que representa el folclor de mi ciudad. Así que yo voy a salir a ese escenario con todas las ganas y voy a dejar todo de mí en el escenario para que los entrenadores hoy volteen por mí. Los palomitas que alegres vuelan de los trigales al pedregal. En la soledad de aquellos campos hacen sonido de amor. Con unas palquitas, poco de mostaza, parte yo que te viste. Qué linda es este amor. Tanto dolido tiene, tanto dolido. Bonito. Un acercado es vos trigales, quien es el dueño de estas tierras. Tiene un lamento bien bonito. Ver este duesto de otras vidas, carajo, esto no es así. ¡Ay, ay, ay, me engañó, me engañó! Los cazadores y gavilanes acusan al embalomar. Vienen de arriba, vienen de abajo, acaban con el regal. Está bien, está bien, está muy bien. Juntemos todos las alas tendidas, contra el cazador y gavilanes. Juntemos todos las alas tendidas, contra el cazador y gavilanes. Contra el cazador y gavilanes. ¡Se te da el tiempo! ¡Mamacita linda! ¿Cómo te llamas? Carolina del Cielo. Carolina del Cielo. ¿De dónde vienes, mi amor? De Huanta, Ayacucho. Ayacucho, maravilloso. Beso, Ayacucho. ¿Qué edad tienes? Tengo 11 años. 11 años. ¿Vives allá o vives aquí? Vivo en Huanta. Bienvenida, mi vida, bienvenida. Y bienvenida a este programa. Gracias. Que te va a llenar de mucha experiencia. Ya has estado en este escenario, ya lo probaste, ya sabes que puedes. Entonces yo, yo, sinceramente y con mucho amor, te pido que vuelvas. Vuelve el próximo año, si el programa está, vuelve. Hoy has adquirido una experiencia. El próximo año vas a cantar mucho mejor y las sillas van a dar así, locas, como locas van a volar las sillas. Gracias. Vuelve, mi vida, bendiciones. Tienes una hermosa voz. Tienes además mucho sentimiento y un lamento que comentaba aquí con los entrenadores, que tenías mucho sentimiento. Yo no volteé la silla porque por ahí nos fuimos un poquito en tiempo, cositas técnicas. Y cuando ya estaba por decidirme, la canción me ganó. Te repito lo mismo que te repite la maestra Eva. No desistas, persiste, trabaja en tus sueños. Tienes tremendo talento, tremendo potencial y lo vas a lograr, lo vas a conseguir. Princesa, tu voz es del cielo también. Es una voz del cielo, así como tu nombre. Y te voy a decir una cosa, lo más difícil ya lo pasaste. Creo que en esta competencia has llegado súper, súper, súper lejos. Y eso es una muy buena noticia para ti, porque cada vez estás más cerca, estás más cerca de lograr un paso. Porque en esta vida todos son pasos, son metas que uno tiene que ir cumpliendo. Y yo creo que lo que tienes que hacer es seguir practicando, seguir cantando, para que el año que viene, pues te tengamos acá. Y puedas, podamos voltear todos y simplemente ganar, ganar este concurso. ¿Verdad que sí? Muchas gracias. Hola preciosa, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Emocionada. Emocionada, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sientes que ha sido tu participación en este casting? He sentido que lo he hecho bien. Hay unas cosas técnicas que he fallado, como dijo Mari Carmen. Y yo estoy feliz de estar acá, porque esto es muy asombroso para mí. Me encanta tu actitud. Quiero agradecerte enormemente el que estés aquí y siéntete orgullosa porque tú tienes algo que pedimos muchísimo, interpretación. Tienes muchísima interpretación. Te esperamos la próxima vez. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. A ti, a ti. Me sentí muy emocionada y es una muy bonita etapa que he sentido porque es hermoso poder ver a los entrenadores y poder ver este gran escenario. No me siento triste para nada porque estoy alegre de lo que hice y de haberlo intentado. Si vieron la siguiente temporada, yo definitivamente voy a volver acá. ¡Gracias! ¡Gracias!